Quizás es la primera vez que yo arranque una entrevista con esta pregunta, pero le quiero preguntar a nuestro entrevistado de hoy, una estrella del deporte mexicano, ¿cómo te llamas? Porque no quieres decir el nombre tú, ¿eh? Porque lo he escuchado decir de 12 maneras distintas, y entonces quiero la versión oficial. Bueno, Hubertus von Hohenlohe. Hubertus von Hohenlohe. Sí, en español, pero es un apellido más alemán, y sería von Hohenlohe en alemán. Von Hohenlohe, más suave, exacto. Y en español von Hohenlohe. 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 En España a mi padre... Tú me gusta más cómo suena en español, la verdad. Sí, me gusta más cómo suena en español. Sí, tiene más... ¿Dónde naciste? Nací en México. En México, sí. En la Ciudad de México, sí, hacía muchos años. ¿Y has vivido en México toda tu vida? No, viví hasta que tenía 4 o 5 años, después mis padres fueron a España, y volví a España, y después me mandaron a escuelas en Austria, en Suiza, y ahí empezó la afición para esquiar. Ahí empezó la afición. ¿Y cuándo regresaste a México? Regresamos siempre, porque mi padre tenía intereses aquí de negocios, tenía también un hotel y un club en Acapulco, una casa en Los Cabos, pero iba y venía. ¿Y tú dónde vives? ¿Cuál es tu residencia? En España y en Austria, Suiza, por ahí, Italia, en Europa. ¿Y dónde entrenas? Entrenar por todo el mundo, la verdad, porque como las competencias están en todo el mundo, entonces voy a entrenar a América, voy en Italia, voy a Austria, a todos sitios diferentes. Bueno, va a ser el único representante de México, ¿sí, verdad? El único, sí. O sea, la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi, en Rusia, va a estar integrada por una persona, que va a ser el abanderado, el que lleva el letrero, el que compita, ¿no? Pues mejor uno que nadie, ¿no? No, 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 por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. ¿Te sientes más mexicano, más español, más alemán? ¿Cómo te sientes? Hombre, cuando esquío mexicano, porque, claro, llevo la bandera desde 30 años en mi traje y siempre, ¿sabes? Los esquiadores dicen, mira, aquí llega el mexicano. Pero, claro, soy como un ciudadano del mundo, porque mi madre es italiana, mi padre era medio alemán, medio español, mi abuela era mexicana. En fin, soy un poco un mix moderno de estos días, de que ya las familias no son solo de un sitio, ¿no? Ahora, ¿cuál es el truco de aventarse de esa manera? ¿No? ¿El truco? Ajá. Bueno, muchos años, muchos años. Cuando era muy pequeño, esquiaba ya bastante, bastante bien. Yo creo que tienes que aprenderlo cuando eres muy pequeño. Ajá. Y después, lo importante... ¿Qué está pasando? Ah, estamos viendo, ¿no? Estamos viendo, te estamos viendo a ti en distintos momentos. No, digamos que es como en todo lo de deporte, un poco de talento y mucho, mucho, mucho entrenamiento. Ajá. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es el timing, el feeling para dónde llega la puerta, dónde tienes que dar la curva, cómo está la nieve. Y lo difícil es que cambias siempre todo. ¿Qué es la puerta? Es donde tienes que pasar, ¿no? Ajá. O sea, los dos palos. Los dos palos. Sí, pero en Slalom hay uno solo. Ajá. Entonces, eso es lo difícil de tener el timing justo. Y además, es un deporte donde cambia siempre todo, ¿no? Las variables son muchas. Tienes nieve diferente, tiempo diferente, el número que sales, puede estar la pista mejor, peor, puede cambiar de todo. Entonces, no es como jugar a tenis, que siempre está un poco lo mismo el campo. Cada vez tienes que un poco interpretar lo que va a pasar, ¿no? ¿Te dan chance de darle una bajada, dos bajadas, para ver más o menos cómo es? En descenso te la dan, porque es rápido y peligroso con saltos, pero en Slalom y Slalom gigante no te lo dan, porque te dejan solo derrapar la pista para mirar un poco por dónde tienes que ir y después tienes que echarte. ¿En cuántos deportes compites? Esta vez solo en Slalom, porque en gigante justo para la calificación me caí, me hice un poco de daño, que todavía me duele. Y es una prueba la más complicada, pero la más divertida. Sí, si lo haces bien es muy divertido, pero es la más complicada, porque los palos están muy estrechos, vas muy rápido. Y, bueno, en Vancouver salió bien, ojalá que salga mejor todavía en Sochi. ¿Para calificar es difícil, considerando todo lo que hay en términos de competencia internacional? Hombre, cada año es más difícil, ¿no? Habrán puesto como calificación una media de resultados de cinco, bastante de buen nivel. Antes eran dos. Entonces, cada año lo ponen más difícil. Y creo que la gente que va a estar ahí va a estar toda bastante buena. No va a haber gente que no sabe esquiar, digamos. Huberto, es cuando debutas en unos Juegos Olímpicos de invierno en Sarajevo, 1984. ¿Imaginabas en ese momento que ibas a hacer historia para el deporte invernal mexicano? Y, de hecho, para todos los deportes mexicanos. Es el único exponente que va a participar en unos sextos Juegos Olímpicos. Es algo histórico, Huberto. Hombre, yo no lo planeaba, ¿no? Entonces, vas de unos Juegos a otros y la suerte, como yo no era profesional desde el principio, siempre me gustaba mucho porque no hice, como dicen en América, un overdose. No es que esquiaba demasiado. Yo creo que el deporte, cuando lo haces día y noche, de repente ya no puedes más. Te quema. ¿Eh? Te quema. Te quema. Entonces, yo tuve la suerte que siempre esquiaba en invierno y en verano hacía otras cosas, tenía otros intereses. Y después de que se me quedó la pasión y que es tan bonito el deporte, que probaba siempre de calificarme, de ver si me podía mantener el físico y el cuerpo para calificarme. Y también es muy interesante porque hay muchos deportistas que ahora ya, como con más edad, pueden lograr algo. Entonces, para mí es un poco un experimento hasta qué punto puedes llegar de esquiar hoy en día. Somos la primera generación que no se va a poner viejo rápido, es lo que dijeron. Entonces, estoy probando a ver si es verdad o no. ¿Cuántos años tienes? Cumpliré en 55 el 12 de febrero. 55 el 12 de febrero. ¿Y empezaste teniendo cuánto? En la Olimpiada con 22, 23. Pero empecé con, esquiando carreras con 18, 19. Fue el atleta de mayor edad en Vancouver en el 2010 y posiblemente lo serás en Sochi. No, no, no. Es mucho peor que eso. Es mucho peor. Me llamaron, me dijeron que soy el segundo atleta más viejo de la historia de los Juegos Olímpicos Invernales. Entonces, los ingleses me están llamando, me están dando la lata que si consigo ir a unos más, pues sería el más viejo de todos los tiempos. Le dije, no quiero ser famoso por ser el más viejo en algo. Mejor no voy, no voy. No, pero eso habla de una extraordinaria disciplina a lo largo de los años, de un envejecimiento glorioso. Los genes de mi madre. No, exactamente. Oye, no, no, no. Y sigues dando las marcas. O sea, no te llevan ahí por estar viejo, te llevan ahí porque estás dando las marcas, ¿no? Sí, no. Es interesante, como te dije, como experimento de poder dar también un ejemplo a la gente que está pensando, voy a dejarme ir o voy a todavía, digamos, probar de quedarme joven en forma. Pues eso es un ejemplo que si uno quiere, puede, ¿no? Y que hoy en día realmente han cambiado las condiciones como envejecemos. ¿Se puede vivir de esto? ¿Tú vives de esto? No, no, no. Yo soy un amateur. Yo creo que hay dos Juegos Olímpicos. Los que son profesionistas, que son los primeros 40, 50, y los segundos que también hacen otra cosa en la vida, que son los próximos 30, 40. Y en ese, ahí voy yo. ¿Tú qué haces en la vida? Yo soy fotógrafo artístico, hago documentales de cine y hago música también. ¿Cantante de pop? Sí, cantante de pop. Lo que pasa es que estos se me encantaron tan bien que me quedé. ¿Río Roma? Ah, Río Roma. No, de haber sabido antes dejábamos los instrumentos y que se echaban ahí un, se echaban un palomazo. Hubiera estado sensacional. Y además fue divertido porque ellos van a, van a actuar el 21 y yo actúo el 22 en Sochi. Ahí está. Ahí está el dúo. Ahí está el dúo. Dos preguntas para Sochi. La ley anti-gay de Vladimir Putin que ha causado gran controversia a nivel internacional, que dicen que incluso se va a hacer un boicot contra Sochi. Como atleta, Hubertus, ¿cuál es tu opinión al respecto? Hombre, primeramente que no hay que mezclar un poco lo que es la política con el deporte, que es que eso hace mucho daño a estos Juegos Olímpicos y que por esta razón de estas cosas raras que tienen en Rusia, mucha gente lo va a ver diferente esta Olimpiada. Yo creo que claramente estamos en unos tiempos modernos que esta ley es ridícula y creo que va a haber manifestación de a lo mejor de atletas o algo que van a enseñar que a lo mejor están en contra, pero que es una pena de que se politicen demasiado los Juegos. Los Juegos tienen que ser donde muchos países se encuentran, lo pasan bien y ahí van a festejar. Y la culpa lo tienen la gente que ha votado Sochi, porque no son los que van a Sochi, porque los que han votado han estado de acuerdo de ir a un sitio donde hay condiciones un poco diferentes. Y así es el mundo. Si yo voy a Correa del Norte o Correa del Sur, se den en lo que me voy a meter. Así que es como votar Qatar en fútbol. El que lo ha votado es el que tiene la culpa, no el que va a ir a competir o el padre que... Los americanos ya dicen que no vayan los padres, no sé qué, que es peligroso. Es una pena. La segunda pregunta. Mucho se vinculó que Hubertus von Hohenloge acompañaba a Michael Schumacher al momento del accidente de esquí. ¿Qué hay de esto, Hubertus? No, fue un error. Yo creo que había a lo mejor un otro aristócrata alemán que fue con él y yo esquié con él en unas competencias de... ¿Sabes? Como unos Pro-Am, unos Charity, y vieron fotos mías con él y pensaban que era yo. Pero yo creo que fue un... No fue verdad. Fue un escambio. Yo creo que había un señor alemán que tenía también un nombre, un apellido famoso y pensaron, esquía, apellido famoso alemán, tiene que ser Hubertus. Pero yo no fui. No fui. Y me da mucha pena, mucha mala suerte porque todo el mundo dice que él corrió mucho, que es muy rápido, pero yo creo que no fue muy rápido y creo que era mala suerte porque puede pasar a cualquiera. Eso te voy a preguntar. Lo que se ha dicho fundamental es que no venía a alta velocidad, que estaba fuera de terreno. Mira, lo que ha pasado... ¿Es posible que pase algo así siendo lento? Lo que ha pasado es que había una pista buena, otra pista buena y aquí había como nieve nueva. Con rocas. Así que él no veía nada. Entonces él pasó de una a otra y de repente el esquí este se metió en una roca y hizo así. Entonces así capovoltó y se metió con la cara en la roca. Y eso lo ves porque no ves la roca, porque el esquí va debajo de la nieve y de repente se te mete como si... ¡Pum! Se te avienta como una palanca. Exacto. Y no tienes que ir rápido para que te voltees. No, nada. A lo más lento, claro. Pero el impacto es tan rápido y tan inmediato que fue dramático. ¡Qué bárbaro! ¿Te da miedo ir a Sochi con las amenazas terroristas que hay? No, no, no. No me da miedo, no. En fin. Es un poco... Va a ser una aventura, ¿no? Pero al final yo creo que todas las cosas especiales son aventuras, ¿no? Cualquier cosa que es un poco fuera del común es una aventura. Pero es interesante ya ver seis diferentes olimpiadas y culturas diferentes y a ver lo que ha montado, ¿no? Y a ver lo que... ¿Tu meta es llegar en qué lugar? Hombre, no he mirado cuánta gente hay y cuántos son buenos, ¿no? Pero mi meta es, digamos, representar México dignamente y con mucho estilo, que tenemos unos trajes muy bonitos y que se hable bien de este país que es lo más importante porque creo que se lo merece y creo que en Rusia hay mucho potencial cliente que venga a ver este país maravilloso. Hubertus, muchas gracias por venir a Primero Noticias. ¡Enhorabuena! Gracias. ¿Dentro de qué? Son tres fines de semana, ¿no? Hombre, el 7 entramos con la bandera y el 21 o 22 compitimos. Ahí está. Felicidades, de verdad, Hubertus. Gracias por estar con nosotros.